Diana Larume, ¿otra vez tú? ¿Quién es Diana Larume? Por si no saben quién es, pues les dejo aquí los otros videítos para que se enteren de quién estamos hablando. Esta vez Diana está siendo cancelada en TikTok porque sus acciones hablan un poco mal o deja la duda. Pero como dicen, no hagas cosas que parezcan malas que son buenas. Les cuento desde un inicio. A mí me llegó hace unas semanas este comentario. Bueno, esta captura. Donde Diana no trataba muy bien a una chica que le había comentado algo que a ella no le pareció. Ella le responde y encima le etiqueta y dice así. Qué triste que veo que viajas mucho, pero tu mente no sale del pueblo. La chica responde en una captura en Instagram. Me pregunto si hay de malo ser de pueblo. ¿Ser de pueblo te determina de mentalidad cerrada? Noto tu mente súper abierta discriminando al instante. Todos tacharon a Diana que estaba discriminando a la gente que viene de pueblo. Es más, hay comentarios como estos. ¿Qué hay de malo ser de pueblo? ¿Y qué hay de malo ser de pueblo? Creo que tu mente se abrió y para mal. Un poquito más de neuronas al momento de contestar. ¿A mí también me vas a dar hate porque soy de pueblo? Es donde Diana tuitea esto. La perspectiva de alguien más no define quién eres. Y encima pone estas historias. La perspectiva de los demás no define quién eres. Esa es una frase que les quiero compartir porque hoy en día creo que carecemos de mucha empatía para los otros. No sabemos ponernos en los zapatos de los otros como se dice comúnmente. Y por eso se los quiero compartir porque nosotros no podemos corregir a las demás personas. Nos podemos corregir a nosotros mismos. Diana nos quiere dar a entender que nosotros entendimos mal lo de pueblo. Que nosotros estamos discriminando. Pero ella no. Ella lo dijo de otra manera y nuestra perspectiva es distinta. Ustedes me entienden lo que dijo, ¿no? Bueno, es su forma de defenderse. Así que cada uno se defiende como puede. Aunque para mí esta vez no le salió bien. Claramente tienes que pensar antes de hablar sin dañar a los demás. A mí me había llegado esto hace unas semanas, pero no quería hablar de ella porque vi que le tiraban demasiado hate. Entonces estaba tratando de dejarla libre. Pero lo hizo de nuevo y esta vez con Darian, la integrante de Privé. A todo esto ustedes saben que Diana está saliendo con Naim. Después de todo el rollo que hubo con Badir, a las finales era cierto. Pero mejor no digo eso porque ellos en sus redes ponen que son hermanitos, que se quieren mucho. Pero no ponen nada, 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 nadita de novios ni nada de eso. Así que no nos adelantemos porque si no nos tiran hate también a nosotros. Ya la gente estaba un poco insatisfecha porque veían que Diana grababa con Naim. Y que había dejado de lado a Darian. Lo cual voy a decir mi opinión personal. Que yo creo que entre Naim y Darian no hay nada. Que son solo amigos. Y me quedó muy claro después del 24 horas esposados. Ahí dije ellos son amigos y nada más. Volvamos al tema. Diana ya estaba yendo a la casa Privé. Estaba compartiendo con ellos. Ya conocía a Darian. No sé si se hablaban, si pasaban tiempo juntas, pero estaban bien cerca. Entonces a su amiga Amaranta se le ocurre hacer un vivo y responder ciertas preguntitas. ¿Va verdad para ti? Yo llevo como 10 verdades. Dene, ponme un... Diana, hay que buscar una buena. Déjeme buscar. Pero si la habían puesto. Amaranta, ¿te besarías con Darian? No. No mami. Ahí decía. Es que dijo que se besaría con todos sus amigos. Pero... Next. Ok. Este... No, bueno. Bueno, ya. Va para salir. En este video nos queda claro de que se reían porque no son amigas de Darian. Por eso era la burla. Pero en vivo, es en serio. No se quedó tranquila con eso, que cuando la volvieron a mencionar y ella ya no estaba frente a la cámara, también se empezó a reír. Porque no estás respondiendo. Pero es que eso sí es pasarse. Dijimos, no hay que pasarnos. No estamos tardando en nuestra pillanada. ¿Y qué? Ya me comí las papitas. Ya se fueron los señores. No, es que tenemos... Tenemos varios planes. Tenemos una lista que vamos a hacer. Uf. No cumplen. Bueno. A ver, pues. Pero es que no. Es que esa no quiero... Te lo juro. Es que no puedo decir. Dile la verdad. No, es decir la verdad. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque Dom es mi mejor amiga. Y la conozco desde mucho tiempo. Pero tú eres muy especial en mi vida. Bueno, a ver. Entonces no puedo elegir. Otra. ¿Les queda mal, Darian? ¿Te queda mal, Darian? Darian, no la conozco, pero... No la conozco. Yo tampoco. No, yo sí la conozco, pero no nos llevamos tanto, entonces... Ni me quedé... No me quedé mal. No, no, no. Somos amigas. Como vio que el hate ya le estaba llegando, pero ahora con más fuerza, su amiga Maranta salió a hablar. Ja, ja, ja. Así se hacen los chismes. Yo me refería a mis amigos que son con los que vivo. Y Darian, me cae bien. Pero no nos tenemos esa confianza. Solo eso. Y por supuesto que su hermanito Naim también salió a defenderla. Qué triste. Habláis como si la conocierais. En español, España. No me sale, no me sale, pero ustedes me entienden. Aún con eso, el hate seguía creciendo. Y pues Diana tuvo que borrar comentarios. Pero los seguidores se daban a notar de otra manera. Ya que elimina mi comentario, ya que elimina mi comentario, solo paso a decir que ni con pul... Pulpurina debe ser. Brillas como la diosa del TikTok Darian. A mí también me lo borró. A mí también me lo borró. Y así dicen otros comentarios. Que ella empieza a borrar comentarios que no le gustan. No le quedó de otra que defenderse en un en vivo. Ha hablado muchísimo que les encanta mucho hacer hate entre ustedes. Les encanta muchísimo hacer que las cosas parezcan malas y que se vean mal. En el en vivo recortaron exactamente una partecita. O sea, ni siquiera contaron... O sea, pusieron como todo el like. Y lo hacían pensar mal. Que ni siquiera se veía mal porque la neta jamás dije absolutamente nada malo. Pero lo pusieron como en una posición... O sea, como en una parte en donde podían pensar mal, ¿saben? Yo no me voy a justificar porque yo sé y yo les he demostrado. Y las personas que están conmigo de corazón y que me conocen. Y las personas que realmente me siguen y están aquí por mí. Saben cómo soy y saben que yo no soy una mala persona. Ni mucho menos una persona que va a hablar mal de otra persona. Y mucho menos en un like, ¿saben? Entonces, todo eso se malinterpretó. Yo no me trato ni de justificar ni de dar explicaciones porque yo sé... Yo puedo dar mil explicaciones por aquí. Pero al final de cuentas ustedes se van a quedar con lo que quieren. Y su opinión es respetable. Pero lo único que les quería decir es eso. Que nunca se dejen llevar por los videitos que suben recortados. Si no estuvieron en el like. Y si realmente no vieron todo el like. Y no vieron cómo fue la situación. No se dejen de llevar por 10 segundos que ponen en un video. Porque no es así. No es así. Yo no tengo problemas con nadie. Yo no hablé mal de nadie. Yo nunca me refería a nada malo. Entonces, no se preocupen por eso. Porque sé que las personitas que realmente están aquí de corazón y que me quieren, me apoyan. Y muchísimas gracias por eso. Los quiero muchísimo, de verdad. Porque todos sus bonitos comentarios siempre los tomo en cuenta. Y ya es todo. Es todo lo que voy a decir sobre eso. Ahora sí. Yo no entiendo que si no le cae bien, pues uno dice, ¿no? No me cae bien una persona y punto. No trata de taparlo. Si eres sincera. Pero si te gusta ser hipócrita, pues dices cosas como que ustedes entendieron mal las cosas. Yo no dije eso. Igual nos damos cuenta que no la menciona en sus vivos. O sea, si no te cae mal alguien o te da lo mismo, pues yo diría, mira, la verdad es que Darian a mí no me cae bien. Darian a mí me da lo mismo Darian. Pero la menciono, ¿no? O yo no tengo ningún problema con Darian. No va a pasar nada porque diga su nombre, ¿ah? El gracioso de Naim, en un en vivo también, junto con ella, dijo que iba a hacer un video con las dos juntas. O sea, con Diana y con Darian. Y miren su reacción. ¿Cómo daría? ¿Qué grabas algo con Darian? ¿Te encanta? ¿A con Diana? Sí, sí, sí. Amiga, es para siempre. Pero sí, hija, Darian, yo creo que voy a hacer un video con vosotros dos. Así. Niña. Bueno, ¿algo más quieres agregar a alguien? No, Naim, creo que no le gustó la idea. Creo que mejor te vas por otro camino. Porque ella no va a grabar con Darian. O después nos van a sorprender a los Dome y Mont. ¿Quién sabe? En fin, la hipotenusa. Ahora sabemos que Diana está en la casa privé. Ya que Amaranta está con Darian y con los otros chicos en este en vivo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves mientras Amaranta estaba durmiendo? ¿Qué? Sí. ¿Y Amaranta también? ¿Por qué estás durmiendo? ¿Qué? ¿Tienes qué hacer? ¿Están algo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces están todos juntos. Es decir, que ya se van a conocer mejor y ya van a dejar de burlarse de ella. Igual creo que Darian no les hace mucho caso, ¿ah? Ella está viviendo su vida tranquila. Y hasta siento que está con alguien del privé. Ya ustedes sabrán con quién. ¿Qué piensan de esta chica Diana? Personalmente no me gusta la manera que está llegando a la gente. Yo creo que es porque salió al ojo público de una mala forma. Con un escándalo que eso no te conviene en esta vida de famosos, ¿no? Te hace conocida, pero no es que recibas el amor de la gente. Se acabó el chisme por hoy. Esa vez lo colgué más temprano para la gente que me dice Ay, acá son las 2 de la mañana, 4 de la mañana, que es muy tarde. Pero esta vez lo colgué temprano para Latinoamérica y para América completa. A ver si le dan like, pues. No se olviden que tengo otro canal acerca de resúmenes de series y novelas que lo voy a dejar en la descripción para que pasen y vayan a verme. Y me conozcan también si me quieren conocer, pues, ¿no? Amiguis, para los que me dicen, fijen mi comentario. No puedo fijar varios comentarios, solamente puedo fijar uno. Y es el que yo pongo con los links de sus canales de YouTube. Así que no puedo fijar otro comentario, no se me molesten por eso. Igual sigan mandando sus canales a los 3 primeros. Yo los fijo para que ustedes también vayan a verlos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!